Hola cibernauta, estás en el curso de Excel 2007, creado por videotutoriales.es, tus videotutoriales en español. En este videotutorial vamos a ver cómo trabajar con las hojas de un libro. En la parte inferior izquierda, fíjate esta parte de aquí, nos indica las hojas que tenemos en un libro. Cuando abrimos un nuevo libro de Excel, siempre nos pondrá tres hojas. Nosotros podemos entonces administrar estas hojas. Para ello vamos a crear un libro para controlar las unidades vendidas y las reclamaciones. Entonces, empezaremos poniendo en esta parte de aquí un título, por ejemplo, delegación del sur. Muy bien. Y ahora en esta parte de aquí, por ejemplo, fíjate, vamos a poner el número de reclamaciones. Número, número, perdona, aquí de unidades vendidas. Número de unidades. Pulso el tabulador. Estoy en la siguiente columna y aquí pondremos el número de reclamaciones. Vamos a hacer un poco esta columna, un poco más grande. Me sitúo en medio, aquí, y la hago un poco más grande para separarlo un poquito. Bien, ahora, en esta columna de aquí, en la D, vamos a poner el porcentaje que han habido, el porcentaje de reclamaciones en relación a las unidades vendidas. Y también haremos esta columna un poco más grande. Muy bien. Así. Por ahora sería lo básico. Perfecto. Aquí los productos que nosotros vendemos. Pues para empezar, coches, aprieto intro para ir a la fila de abajo, motos, intro, camiones. Y en la parte de abajo pondremos los totales. Muy bien. Con esto ya tenemos que en la hoja 1 tenemos escrito todo esto. Fíjate, si ahora hacemos clic en la pestaña de abajo de la hoja 2, hacemos clic aquí, fíjate que en esta hoja no tenemos nada. Y si accedemos a la 3, tampoco tenemos nada. Entonces, lo que hemos escrito ha quedado solo en la hoja 1. Fíjate, hacemos clic en la hoja 1 y volvemos a tener lo que habíamos escrito. Lo primero que podemos hacer entonces ahora es dar un nombre a cada una de las hojas para poder acceder y tenerlo mucho más claro. Simplemente te sitúas encima y haces dos clics. Y ahora podemos poner aquí, esto será la delegación del sur. Muy bien. Fíjate que solo nos ha cambiado esta hoja. El resto de hojas siguen igual. Por ejemplo, supongamos que ahora queremos borrar una hoja. Pulso con el botón derecho o secundario en el nombre de la hoja que quieras borrar. En la hoja 3, por ejemplo. Pulso con el botón secundario y, fíjate, nos permite eliminar la opción de eliminar esta hoja. Hacemos clic aquí y fíjate que nos ha desaparecido esta hoja. Para añadir una nueva hoja, simplemente tienes que hacer un clic en este iconito que tienes aquí, en esta pestañita. Si haces clic aquí, nos inserta una nueva hoja de cálculo nueva, para que tú puedas escribir lo que quieras. Si accedes otra vez a la hoja de cálculo sur, podrás comprobar que tienes todo escrito. Y en muchas ocasiones también querrás poner en una nueva hoja de cálculo, en lugar de una vacía, como acabamos de crear ahora, hoja 4, querrás poner todo esto que ya tienes en esta y simplemente hacer un cambio pequeñito. Por ejemplo, ahora nos gustaría una hoja igual, pero para la delegación del norte. Pues fíjate, en la hoja original, la que ya tiene todo escrito, en la pestaña pulsas con el botón derecho. Y vamos a mover, accedemos a la opción mover o copiar esta hoja. Hacemos clic aquí. Bien, nos aparece esta ventana que nos dice, nos hace una serie de preguntas. En la primera parte, ¿dónde lo queremos copiar? Lo puedes copiar en el mismo libro, fíjate, en este caso, como aún no lo hemos guardado, se llama libro 2, o lo podríamos guardar, fíjate, en un libro nuevo, y hacer un libro con sólo esta hoja de cálculo, o en algún libro, fíjate, que ya tengas abierto. Lo ves en esta parte de aquí, yo tenía otro libro abierto, para que vieses que también aparecía ese libro abierto. Bueno, lo queremos en el libro que tenemos actualmente, este de aquí. Fíjate, aquí te aparecen las hojas que actualmente ya están en este libro, lo ves, estas de aquí, y te permite ponerlo en el sitio que tú quieras, lo pondría en el sitio adecuado. Si le digo que lo ponga al final, por ejemplo, y diremos que nos cree una copia. Si no, simplemente lo movería y eliminaría esta, ¿eh? Aceptamos. Fíjate, ahora tenemos una que se llama sur 2, es una copia de 1. Vamos a llamarle, primero, delegación, vamos a cambiar esta zona de aquí, en la barra de fórmulas simplemente cambiamos a norte, y en la pestaña también vamos a cambiar su nombre, doble clic, y norte. Muy bien, con esto entonces estás viendo lo fácil que es añadir hojas de cálculo nuevas, con este botoncito de aquí, eliminarlas, por ejemplo, vamos a eliminar la 2 y la 4, botón derecho y eliminar, muy bien, y la 2 también, botón derecho, eliminar, y cómo hemos podido copiar información de una hoja de cálculo a otra hoja de cálculo, y en la nueva simplemente hemos hecho un pequeño cambio. Con esto entonces te estás familiarizando con cómo administrar las hojas de cálculo de un libro, y para finalizar, fíjate, si las quieres poner en un orden adecuado, puedes cogerla, la arrastro, y la pongo por delante. Fíjate la flechita esta que me está indicando dónde la pondría. Si ahora suelto, fíjate, norte, sur. Y ahora podríamos ir poniendo los diferentes delegaciones. Y ahora solo nos faltaría guardar el documento. Vamos al icono de Office y guardar. Venga, estamos en la carpeta Documentos y nos vamos a crear una nueva carpeta que le llamaremos Curso de Excel. Muy bien, y vamos a crear aquí Delegaciones. Y vamos a poner también en esta parte de aquí que sean las Reclamaciones. Bueno, aceptamos. Con esto entonces ya tenemos preparado un libro con, en este caso, dos delegaciones. Muy bien, Cibertauta, te dejo que vayas practicando creando estas dos hojas de cálculo y nos vemos en el siguiente videotutorial.